Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Pa'aliyah, el ángel de la vocación. Él pertenece al coro de los tronos. Su príncipe, el amado arcángel Binael, el ángel Pa'aliyah simboliza la vocación religiosa, humanitaria y sanadora. Además, concede la fuerza para cumplir la misión que cada uno tenemos en la vida, la superación de los miedos y de las angustias. Pa'aliyah infunde confianza en uno mismo y el hálito de la fe. Pa'aliyah es el ángel número 20 de la sefirah, el tercer Binael del coro de los tronos, y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Saturno. Si nosotros deseamos, queremos invocar al ángel Pa'aliyah, sobre todo para esos momentos de duda en donde no sabemos nuestra misión de vida, y también para encontrar la fuerza que necesitamos para quitar miedos y angustias, podemos realizar un sencillo pero efectivo ritual en nuestro altar. Allá, en ese espacio sagrado en donde nos encontramos con la divinidad, procedemos a colocar estos cuatro elementos. Un velón de color gris, debemos purificar, limpiar el ambiente, el espacio para convertirlo en un lugar sagrado, como lo hacemos con incienso de mirra. Y colocamos la planta de lavanda, el cuarzo esta vez, lo vamos a representar con una perla. Tanto la perla como el velón, debemos ungirlos con aceite de olivas para impregnarlos de nuestra energía, para colocar nuestras peticiones. Los deseos que están en nuestro corazón deben estar ahí, tanto en la perla como en el velón. Luego colocamos ese sello angelical, que ha sido diseñado con todos los símbolos y signos sagrados, para invocar, para recibir a Pa'aliyah. Enseguida, encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, untamos las manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado Ángel Pa'aliyah, ayúdame a vencer mis dudas, mis miedos y los obstáculos para que pueda afirmar mi vocación. Dame la lucidez necesaria para transformar cada derrota en victoria y para extraer de cada tropiezo una elección positiva para el porvenir. Haz de cada uno de mis desafíos una superación y de cada acto inspirado por el amor hacia mis semejantes, un ejercicio de fe. Gracias, amado Ángel Pa'aliyah. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Pa'aliyah favorece las actividades de las personas que nacieron bajo su protección, sobre todo las que se inclinan en las vocaciones religiosas, a quienes se inscriben en misiones humanitarias, caritativas y asociativas de interés público. También a quienes estudian y enseñan la teología. Las personas que nacieron bajo la protección de Pa'aliyah tratan de vivir en paz con todos, aprecian vivir en compañía. Su máxima prioridad son su familia y sus hijos. Gracias a su ángel se adaptan fácilmente a cualquier situación. Pueden estudiar la Kábala y todos los misterios iniciáticos. Entienden que el mundo invisible es tan armónico como el visible. Son intelectuales, estudian temas diversos de cualquier área. Pueden ser comunicadores, oradores y religiosos. Para todos los nacidos un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.